Se la sabe, que si se la sabe, que sería en mi vida si tú me dejara. ¿Qué sería en mi vida si tú me dejara? ¿Qué sería en mi vida si tú me dejara? ¿Qué sería en mi vida si tú me dejara? ¿Qué sería en mi vida si tú me dejara? ¿Qué sería en mi vida si tú me dejara? ¿Qué sería en mi vida si tú me dejara? ¿Qué sería en mi vida si tú me dejara? ¿Qué sería en mi vida si tú me dejara? ¿Qué sería en mi vida si tú me dejara? ¿Qué sería en mi vida si tú me dejara? ¿Qué sería en mi vida si tú me dejara?